Todo está listo para que el UFC aterrice por primera vez en suelo mexicano. El UFC 180 quedó a punto después de la ceremonia de pesaje en donde Mark Hunt y Fabricio Verdun dejaron atrás la báscula en un evento donde también el peleador de origen mexicano, Caín Velásquez, indicó que su regreso será aquí en territorio azteca. Cuando yo regreso de selección, pues yo quiero pelear aquí en México. La UFC sabe eso, yo también, y pues estamos trabajando juntos que eso pasa, que la próxima va a ser aquí. Me lastimé mi menúzco y también mi ligamento. Pues cuando pensé en entrenar en esta pelea, pues no sentí que no estaba bien, que estaba lastimado. Y pues además lo tiene en la mente que pues tengo que entrenar para esta pelea. Si estoy lastimado o qué, pues voy a pelear en esta pelea. A mí nunca me importa, pero yo pienso que con Verdun, que él va a ganar. Y pues tenemos esa chance para pelear contra él, pues yo quiero pelear contra él, sí, sí. Yo soy el campeón, yo tengo que pelear contra los mejores. Lo que gana de Mark Hunt y Fabricio Verdun, yo voy a pelear, pues uno de ellos. Pues en el futuro, sí, sí, ¿por qué no? En el futuro, sí, sí, ¿por qué no? Yo pienso que él tendría que ganar más, no sé qué, dos o tres o lo que sea, pero en el futuro, sí, ¿por qué no? Cientos de afirmados a UFC se dieron cita en la Arena Ciudad de México para presenciar la ceremonia de pesaje. Y ahí también ovacionaron a Jair Rodríguez, uno de los principales peleadores, en la cartelera previa a la pelea entre Fabricio Verdun y Mark Hunt. Con imágenes de Alejandro Esquivel, Juan Manuel Tram en línea.